Gracias a todas y todos los presentes, realmente hoy es un día de fiesta para la Universidad Iberoamericana y es un día de fiesta porque con la denominación de Premio Nidia Sanabria de Romero, hoy rendimos un homenaje con el nombre de nuestra Presidenta y Juntadora y dirán, los que no la conocen, ¿quién es doña Nidia? Y doña Nidia tiene un solo título que es la que refleja lo que ella es, maestra. Y esa maestra y ese ejemplo de maestra sirve hoy de premio a aquellos intelectuales, aquellas instituciones que con la labor y el trabajo comprometido con el país, con la ciencia y con la innovación, entregan a la sociedad el conocimiento que hace posible transformar a nuestra patria. Y se unen dos elementos muy importantes. La universidad tiene un homenaje también a la maestra, por eso el nombre de Premio Doña Nidia Sanabria de Romero. Casi como una valoración especial a ese maestro que con el trabajo, con la mirada visionaria como la tuvo Doña Nidia, puede lograr este sueño de la Universidad Iberoamericana. Porque necesitamos muchos maestros como Doña Nidia. Entonces el premio es un premio al maestro. Hoy, el premio Doña Nidia, las nueve personas que se ha referido, nuestra compañera, se entrega a los maestros, a aquellas personas que dejan huella, testimonio de vida, que son capaces, ellos como personas y como instituciones, de servir a otros para enular con su ejemplo y lograr juntos una sociedad mejor. En esta ocasión tenemos la gran maravilla de contar históricamente también con una situación muy especial que quiero destacar. Se honra a la Universidad Nacional de Asunción en la dirección de investigación, pero también honramos a los 130 años de la Universidad Nacional y que por primera vez tiene una rectora mujer. Rectora mujer que es investigadora, que está certificada por el CONACIM, que con su desempeño de ciencia e innovación es una persona que está transformando. Entonces, para Doña Nidia, que fue una luchadora por los derechos de la mujer, fue presidenta de la Liga Paraguaya de los Derechos de la Mujer. Doña Nidia vive aún, tiene 93 años, no puede estar con nosotros, pero estoy segura que desde su alma está festejando este día, señora rectora, de haber tenido la oportunidad de que usted esté a los 130 años de la Universidad Nacional, un poco tarde, ¿verdad?, para que la presencia femenina pise fuerte, pero está reflejado en su buen trabajo. También me quiero referir a la Universidad Nacional de Concepción y la persona del profesor Clarito Rojas, que empezó marcando el rumbo del norte. Hablamos de un gran maestro, maestro de primaria, de secundaria, maestro de formación docente, maestro de universidades, generaciones formadas de las manos don Clarito Rojas. Y en su trabajo innovador, ha logrado que un grupo de indígenas haya presentado una investigación, hace muy poquito tiempo, en el encuentro en San Pablo, con la presentación de los jóvenes investigadores de la AUGM. Qué orgullo para nuestro país, don Clarito Rojas, que en el norte, en donde muchas veces vemos noticias negativas, usted nos haya entregado la fortuna de poder recibir de manos de nuestros indígenas el trabajo de investigación expuesto a nivel internacional. Muchas gracias por eso y por mucho más. Muchas gracias. No voy a citar a todas las personas, pero tengo que citar a alguien especial. Alguien que lo conocemos de pequeño, porque fue parte de nuestra institución como egresado del Colegio Iberoamericano. Vino con una mente rebelde, con ganas de cambiar el mundo, probablemente un incomprendido en la sociedad y muy bien amado por doña Lidia, casi diría un malcriado. Eduardo Quintana. Eduardo es egresado del colegio, siguió la carrera de filosofía, porque es una persona que tiene las ganas de saber más allá del por qué y el para qué. Y en ese trayecto, su vida periodística, porque la empezó muy joven, inicia una gran tarea con un grupo de jóvenes que se llama Periodismo Científico Ciencias del Sur. No decaiga Eduardo. Te habla tu maestra de hace muchos años y con mucha esperanza y con el peso de doña Lidia de decir que seguir trabajando, que necesitamos jóvenes que se empeñen realmente en transformar el mundo. A las demás personas que nos acompañan hoy, los demás galardonados serán ya referidos y todos forman parte de ese sueño de doña Lidia. Construir juntos una mentalidad nueva para un mundo mejor. Y quiero concluir, los que me conocen saben que me gusta declamar, pero hoy no voy a declamar. Hoy voy a instar a los presentes a que sumemos nuestras voces como académicos, como investigadores, a que las instituciones responsables de la educación superior, como es el caso del CONACYT, que nos permitió a nosotros desarrollar este proyecto por muchos otros años. El CONES, la NEAES, el Ministerio de Educación y Ciencias, se han fortalecido como instituciones. Que las universidades públicas reciban el aporte económico necesario para poder desarrollar en libertad las investigaciones que requieren. Que comprendamos que poniendo límites a entidades como el CONACYT, el CONES, la NEAES, lo que estamos haciendo es derribar la institucionalidad y permitir la mediocridad. Ese paso ya vimos. No podemos quedarnos tranquilos mirando que otros destruyen aquello que permite una revolución dentro de nuestra sociedad. Hoy los estudiantes universitarios ya no son los mismos que antes. Hoy a través de estas experiencias con el CONACYT, a través de las experiencias de aportes internacionales, tienen posibilidad de conocer el mundo, de transformar sus comunidades, de llegar a comunidades internacionales con proyectos académicos que les hacen ganar premios, que les sitúan en un posicionamiento diferente. Pensemos en ese Paraguay diferente en el cual estos jóvenes de hoy puedan estar citados a nivel internacional en investigaciones de otros países. Que las mentes brillantes sean respetadas y valoradas, no solamente con un premio que lo que hace es poner el corazón, sino que económicamente que haga posible la sostenibilidad de investigadores y de investigación en el Paraguay. Ese es hoy el gran desafío. No es un populismo, porque la investigación es de largo alcance, como la educación. Pero sí podemos asegurar, los que vivimos apasionados por lo que es la educación, nos va a permitir en años más adelante poder compartir una sociedad diferente. Por eso hoy, queridos compañeros, les insto a cada uno de ustedes no bajar la bandera, la bandera de la libertad, porque solamente es libre aquella persona educada que conoce, que respeta y que hace posible construir juntos una sociedad mejor. Muchísimas gracias. El siguiente investigador destacado, el doctor David Abdón Galeano Bolivera. Es uno de los lingüistas más destacados actualmente, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es galardonado por su trabajo en la educación y popularización del idioma guaraní dentro y fuera del país. Por academizar la lengua y permitir la educación de las otras culturas autóctonas, ha ayudado a mejorar el guaraní en Internet. Tiene varios libros publicados sobre lengua y cultura guaraní. Representado por Eduardo Quintana. Pasamos a la categoría investigador internacional. Foto oficial. ¿Escuchen los aplausos. y a su labor y trayectoria es algo muy importante desde ya agradezco también la presencia de cada uno de ustedes quien de alguna u otra forma están apostando y ayudando a impulsar la investigación en Paraguay, así como bien lo mencionaba la doctora Sani realmente algo que voy a seguir apoyando es la investigación y espero que junto con otras instituciones como el CONACY y otras instituciones que son internacionales justamente hoy nos acompañan expertos de otros países amigos de otros países compañeros de otras universidades realmente podamos seguir apoyando la investigación que no solamente impulsan a las universidades sino que impulsan a los países a unir lazos y a buscar soluciones a esas necesidades que muchos de nuestros países quizás lo tienen en su día a día y que la universidad justamente es esa bandera o ese norte como bien acá está nuestro compañero de la Universidad Nacional de Concepción que realmente marque ese hito que hoy queremos como Paraguay seguir adelante y en la misma línea que lo mencionaba la doctora Sani quito también a los docentes a los queridos estudiantes a los padres a seguir trabajando en pos de la educación esta educación que lleva adelante realmente a nuestros países y realmente agradezco esta distinción en nombre vuelvo a repetir de todos nuestros investigadores ya en breve solamente estaremos enviándoles la foto para que vean que bueno es ese trabajo que es cierto no se ve a corto plazo todo lo que sea investigación quienes estamos y en la área y en otras áreas quizás lo vemos a mediano y largo plazo pero lo importante es no desfallecer seguir trabajando y como dice Einstein si queremos resultados diferentes hagámoslo de manera diferente muy buenas noches muchas gracias a la persona de uno de los premiados jóvenes el joven Quintana mi saludación a la generación joven que hace auditorio esta noche recibir la distinción Díaz en Área de Romero es siempre un desafío con ella hemos caminado un cruce por el país no solamente buscando la consolidación del área de la investigación sino consolidar la identidad nacional y las relaciones interinstitucionales su valentía de maestra demoronó cualquier materia que podía dividir entre gestión pública y gestión privada la misión y la visión estaba en un horizonte superior por eso recibir esta distinción para la Universidad Nacional de Concepción y en estímulo a nuestros jóvenes indígenas y investigadores quienes fueron a San Pablo Brasil a una primera participación en la convocatoria AUGM versión 2019 será permeado profundamente como estímulo en todas las instancias de la comunidad universitaria entre profesor y estudiante son las mediaciones pedagógicas esa interacción que tradicionalmente la hemos considerado como un triángulo solamente entre estudiante docente y contenidos de aprendizaje si alguien busca información sobre mediaciones para el aprendizaje encontrará estos tres puntos estudiante docente y contenidos de aprendizaje ¿por qué? porque se asumía que las mediaciones pedagógicas solamente se daban en un aula de clase y eso ya cambió hoy hay otro escenario que impacta en esa vinculación que impacta en esa mediación pedagógica ¿cuáles son los escenarios para el aprendizaje? el marco de las tecnologías de información hoy nos provee plataformas virtuales campus virtuales sistemas de videoconferencia videos audio aplicaciones tecnológicas entonces hay una serie de escenarios para el aprendizaje que ya no son solamente las aulas de clase entonces ¿cuántas veces hemos escuchado el e-learning o siglas del aprendizaje electrónico o el blended learning que es el aprendizaje que combina la presencialidad con la virtualidad o el m-learning o el u-learning una serie de terminologías que lo que significan es cuánta tecnología le vas agregando a la modalidad de estudios hoy y seguramente en forma arbitraria opino es que estas modalidades poco a poco van desapareciendo como modalidades absolutas y esto que le llamamos e-learning o e-learning son características naturales del modelo educativo del modelo de educación superior actual solamente observen a nuestros estudiantes son modalidades presenciales crean un grupo de whatsapp acceden a campos virtuales acceden a repositorios el profesor se comunica con otros colegas a través de teléfono hay toda una red soportada en equipos tecnológicos que son recursos que se están integrando a la dinámica del modelo educativo y del proceso enseñanza aprendizaje competición y del proceso Gracias.